Bueno, bienvenidos a todos. Lamento el problema que tuve en el inicio, pero bueno, por suerte estamos bien con tiempo. Han pasado solamente seis minutos de la hora de inicio. Así que bueno, les doy la bienvenida a este webinar que se denomina Bueno Manners, nos ayuda a la prevención de incidentes de seguridad. Quienes darán la charla es Cristiano Flaverti y Lucimara Desidera. Mi nombre es Mariela Rocha, yo pertenezco al área de capacitación del ACNIC. Cristian trabaja para el desarrollo regional de Internet y lidera el proyecto de intercambio de tráfico para Internet Society. Por su parte, Lucimara es analista de seguridad en CERDR y NICDR, donde trabaja enfocándose en las áreas de outreach y concientización en la seguridad de Internet. La idea es que hagamos este breve webinar, no más de 60 minutos, están estimados. Las preguntas serán durante la actividad, durante la charla de Cristian y Lucimara. Ustedes van a poder ir haciendo las preguntas y tienen para ello una sección en la parte inferior de la pantalla que se llama Preguntas y Respuestas. Pueden ir anotando ahí las preguntas y ellos las van a ir contestando. Además, les comento que el webinar será grabado, por lo que ustedes van a poder consultarlo luego cuando tengan el link. Que les vamos a enviar mañana mismo, entre mañana y pasado, van a estar recibiendo el link con el video de la grabación y además van a recibir una pequeña encuesta que para nosotros es muy importante que contesten. Bueno, sin más que decir, entonces, le dejo la palabra a Cristian y a Lucy para que nos hablen sobre MANERS y la prevención de incidentes de seguridad. Adelante, chicos. Gracias, Mariela. Así se ve. Ven bien, ¿no? Se ve un poco... Ahí se ve perfecto, Cristian. Genial. Ok. Bueno, la idea, como comentaba Mariela, es que puedan interrumpir y que podamos hacer la presentación esta lo más dinámica posible. Si hay cosas que no quedan claras o cosas en las que quieren que profundicemos un poco, nos avisan. Por supuesto, no es una charla ni un curso de BGP ni de configuraciones avanzadas, sino más bien una explicación de por qué este programa que ISOC está promoviendo de Ruteo Seguro es necesario y cómo es que quisiéramos resolver estos problemas comunes con la colaboración de todos. Entonces, para empezar, es bueno entender por qué se producen estos problemas, estos incidentes en el Ruteo Global de Internet. Y una de las razones es que cuando se crearon los protocolos que usamos en Internet, especialmente esos protocolos que usamos para interconectar las redes, ¿no? Internet es la interconexión de redes. A estas redes le llamamos sistemas autónomos. Y los protocolos, el protocolo que se usa para interconectar los sistemas autónomos, llamamos BGP. Cuando se discutieron y se acordaron estos protocolos, el problema era cómo crear un mecanismo simple de interconexión de las redes, que fuera escalable, que sea no muy complejo de implementar. En ese momento, el deseo mayor era que Internet creciera y funcionara bien. Con el tiempo, al tener cada vez más importancia Internet y los servicios que usamos sobre Internet, el tema de la seguridad empezó a ser un problema. Y esto de no tener incluido en el diseño del protocolo mecanismos de seguridad, hace que sea un poco más complejo hacerlo seguro y estable. Depende de las buenas configuraciones. Entonces, ese objetivo que no estaba al comienzo, lo tenemos ahora y no lo podemos conseguir del protocolo, sino que lo debemos conseguir con configuraciones. Y esto hace que dependamos mucho de las configuraciones de mis vecinos. Yo les comentaba que en la interconexión de los sistemas autónomos, usamos este protocolo que es BGP, y se basa en que estos pares, estos vecinos, estas redes vecinas que se interconectan, confía una en la otra. Entonces, lo que hace una red, al conectarse con otra y configurar BGP, es anunciarle al vecino todos los bloques, todos los prefijos que contiene esa red. Y así se van pasando entre todos los sistemas autónomos, cuáles son los prefijos que conocen, y cómo, a través de qué sistemas autónomos van pudiendo llegar a esos prefijos. No hay otros mecanismos de control, es pura confianza. Lo que me enseñó mi vecino, yo lo aprendo, y se lo enseño a otros vecinos con los que me interconecto. Y las decisiones de cuál es el alcance que tienen esos anuncios, esas publicaciones, que llamamos Reachability Information, que es decirle a mi vecino qué direcciones tengo para que él, a su vez, las vaya propagando hacia arriba, hacia sus proveedores o a sus otros vecinos, y así me puedan llegar los paquetes. Con esos anuncios que yo hago, yo puedo influir en el tráfico que me entra a mi red, porque otros saben cómo llegar hasta mi red. Y esos anuncios sirven para construir la tabla de ruteo. Entonces el primer problema es que estas tablas de ruteo se van conformando, se van construyendo con información que van recibiendo los vecinos, porque confían unos en otros. Y una vez que se arma esa información de ruteo, esa tabla de ruteo dentro de los equipos, los equipos no hacen más que reenviar los paquetes que van recibiendo. Entonces reciben un paquete, miran en uno de los campos de esos paquetes, la IP destino, y deciden por qué interfaz sacar. Son equipos tontos. Nosotros siempre decimos que la inteligencia en internet está en los bordes, que los equipos del core de la red son bobos, solo conmutan paquetes. Y eso nos trae algunos otros inconvenientes que tienen que ver con tráfico que puede salir de mi red y que tiene la dirección origen alterada. Entonces, la simplicidad del sistema de ruteo, que tuvo sus ventajas porque lo hizo super escalable y simple, y está implementado en un montón de dispositivos diferentes, y ha logrado tener más de 80.000 sistemas autónomos, y 800.000 redes y su diseño estuvo perfecto para los objetivos de diseño que tenían, pero debemos conseguir ahora funcionalidad adicional que no está intrínseca en el protocolo. Y además, tenemos que hacer que de nuestras redes no salga tráfico que no tendría que haber salido de nuestra red. Si de nuestra red sale un paquete con una dirección IP de origen cambiada, si alguien hace spoofing de un paquete, si alguien envía un paquete a un destino, pero un virus o algo cambió la dirección IP de origen, vamos a estar contribuyendo a un ataque, seguramente para una víctima, que es el IP que fue modificado, alguna máquina infectada podría estar sacando tráfico que permite que el IP de origen sea el IP de una víctima, y lo puede enviar a un servicio público de amplificación de tráfico, a un servicio público que yo le mando un pequeño paquetito, y como respuesta recibo un paquete con un montón de información. Por ejemplo, una consulta de DNS o servicios que trabajan sobre el IP y le responden con un solo paquete, mirando la IP de origen del que hizo la consulta. Entonces, si esas máquinas infectadas en mi red están originando tráfico con el IP de origen cambiado, lo envían a un servicio de amplificación, y la respuesta va a la víctima, que es la dirección IP que usaron como origen en los paquetes que salieron de mi red, ese IP va a recibir un ataque distribuido de negación de servicio que lo va a dejar afuera de internet. Entonces, mi red, si no hacemos configuraciones correctas, va a poder originar tráfico que no me afecta a mi red, le va a afectar a otro, pero que contribuye a un ataque distribuido de negación de servicio. Esos problemas, esos inconvenientes que tiene el ruteo en internet, están generando cada vez más incidentes. Ya desde hace muchos años que son problemas conocidos, y que acá en los ejemplos vemos desde el 2008, en realidad mucho antes, pero en el 2008 hubo un caso con YouTube muy interesante que dejó afuera de servicio por varias horas a YouTube, que eran parte del mundo. Y así, desde esa época, es cada vez más común ver incidentes de ruteo que dejan afuera redes completas, servicios completos. ¿Christian? Sí, adelante, Lucy. Hay muchos casos acá también, y me gustaría decir que no es solamente para tirar la red del otro con un VGP hijacking, pero también se hace esto para cometer fraudes financieras contra los bancos. Ellos hacen un hijacking de los prefijos, que son los de internet banking, y redireccionan la conexión de los usuarios a una página falsa, a un website falso. Y entonces con eso pueden robar los dados, las informaciones de los usuarios de las cuentas, y después usar sus cuentas. Entonces también es un caso de VGP hijacking, pero que no es solamente para negación de servicios, sino para fraude contra los usuarios. Muy bueno, Lucy. Y a veces ese uso inadecuado de bloques, de robarse bloques de direcciones que no son propias y anunciarlas para alguna actividad fraudulenta, a veces son cosas simples como enviar spam, pero otras veces son, como decía Lucy, cosas complejas que involucran fraudes que impactan mucho, ¿no? A los bancos esto es algo que les afecta muchísimo. Entonces el problema inicial, que sería dejar a alguien sin servicio, parece un problema menor comparado con estos otros incidentes que generan un impacto real en la economía real y no en un servicio de internet. Entonces para resumir los problemas o los incidentes de ruteo que más nos están afectando en nuestros días, podríamos tener tres categorías. Lucy, ¿tú estás mirando el chat? Lucian, yo estoy mirando el chat. Tenemos un comentario, que te están haciendo, justo lo está haciendo Rubén. Y Rubén dice, pero el BGP High Shacking debe tener contacto con los ISP para poder propagar bloques incorrectos y realizar fraudes. Es fácil. Buenísimo. Pero no es tan fácil, agrega. Buenísima la pregunta, correcto. La idea es, el acuerdo este, lo que queremos conseguir con Manners, es que estén las configuraciones correctas para que esto sea más difícil. Y ahora voy un poco más a detalle. Solo respondí la pregunta de Rubén. Es que en este caso de BGP High Shacking con los bancos, lo que les hacen es que entran a los routers porque tienen una configuración flaca, un password, una contraseña flaca. Y entonces los bad guys, ellos acceden a los routers de los ISPs que tienen una contraseña mala. y con esto quedan dueños de estos routers y hacen entonces el hijacking a partir del routers de una institución de la ISP que tiene de gp activo. Si yo fuera un delincuente y quiero, por ejemplo, afectar a un banco y tengo posibilidad de acceder a algún equipo dentro del banco, alguna... No, 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 en el banco, en el ISP mismo, en el ISP que tiene un BGP activo en su router, se tiene acceso a un router que tiene BGP activo, entonces puede hacer un BGP hijacking. Claro, y ahí, por ejemplo, podría poner un servidor que... Sí, pone un otro servidor que tiene... Que hace phishing o algo parecido. Sí, exactamente. Si yo quisiera hacerlo hasta un poco más complejo y tuviera posibilidad de tener algún equipo en la red del banco, hasta podría anunciar los bloques del banco, levantar un túnel contra ese equipo y hacer que el banco no se entere y que el tráfico esté pasando por un lugar, puede espiarlo, alterarlo, hacer lo que quiera y parte del tráfico dejárselo en el banco, ¿no? Puede haber ataques mucho más complejos. Yo iba que... El ejemplo de YouTube es un caso muy simple que dejaron afuera algunos servicios, pero eso se puede hacer más complejo y es algo muy común que roban bloques que es para hacer spam o cualquier tipo de actividad que deje esos bloques en listas negras y por eso no lo hacen con los propios o, como decía Lucy, directamente anunciar el bloque del banco y poner una página para hacer phishing o hacerlo aún más complejo todavía y anunciar el bloque, capturar todo el tráfico del banco y levantar un túnel para dejar el tráfico y así el banco tarda mucho más en darse cuenta del problema, ¿no? En cuanto al tráfico... ¿Sí, Lucy? No, no, perdón. Solo confirmando sobre eso que estaba en hablar, perdón. Voy a botar en mi ucha acá. No, y... Claro, cuando se hace un secuestro de rutas simple, que solo se anuncia la ruta, a veces se anuncia más pequeña para que los anuncios más específicos logran ganarle a los anuncios reales, entonces así se quedan con todo el tráfico de esa víctima. En esos casos la víctima queda sin servicio. Entonces es algo que dura poco tiempo porque enseguida se activan los mecanismos para tratar de resolver el problema. Pero eso también necesita coordinación y colaboración y eso también trata manners de mejorar. Entonces, volviendo a los problemas para entender luego las acciones son como tres grandes problemas que están afectando la estabilidad en el ruteo. Uno es ese secuestro de rutas, que una red que está conectada por BGP a otras redes y tiene la posibilidad de hacer cualquier anuncio a internet, haga un anuncio, publique, como si fuera propio, un bloque que no le pertenece. Entonces, claramente, el dueño de ese bloque va a estar afectado y ahí están todos los ejemplos que poníamos antes de hacer phishing o hacerlo un poco más complejo o directamente hacer spam por una hora y después volver dejar de anunciarlo. Hay cientos de casos de esos. Otro error muy común que no es para provocar fraudes sino más bien son errores de configuración siempre es dejar escapar un prefijo que no corresponde. A veces en BGP hacemos redistribuciones se llama hacer que se anuncien en BGP rutas que se aprenden por otro lado o muchas veces cuando en un pequeño proveedor están aprendiendo y están configurando cosas rápidas y se escapan anuncios que no deberían escaparse o bloques que se originan dentro del sistema autónomo que en realidad pertenecen a otro sistema autónomo o a veces frente a un problema un reclamo el área de operación está tratando rápido de resolver el problema y de dejar activo al cliente pero en esa desesperación por resolverlo coloca configuraciones que terminan originando bloques que no son propios o a veces por querer filtrar es que configuran una ruta nul porque quieren filtrar ese bloque pero luego resulta que la tenían redistribuida entonces el anuncio se va al resto de internet y como hay muchísimos ejemplos donde dejan sin servicio al dueño real de esas direcciones IP pero por errores de configuración el tercer problema grande es el que yo les decía de dejar salir tráfico de mi red paquetes pero que tengan dirección IP origen que no es de mi red es decir originé o mi red originó tráfico con IP origen cambiada hicieron spoofing de la dirección origen y eso contribuye con algún ataque distribuido de negación de servicio de estos también habrán escuchado muchísimos hay empresas que se dedican a dar este tipo de servicio de negación de servicio usando botnets y este tipo de malas configuraciones en las redes que permiten dejar salir tráfico que no debería salir estos son los problemas que más impactan al ruteo en internet ¿cómo con esta iniciativa queremos tratar de reducir estos incidentes o de prevenirlos cuando es posible prevenirlos? lo hacemos con cuatro acciones maneras es una como les decía como esto no es parte de los protocolos la única forma de resolverlo es configurando correctamente los routers y para eso lo único que podemos hacer es convencer o tratar de motivar a todos los que configuran para hacer el esfuerzo de configurarlo bien si no configuran nada queda sin filtros y queda expuesto y pueden contribuir con este tipo de incidentes si se toman el trabajo de configurar las cosas correctamente no van a ser cómplices o partícipes en este tipo de ataques o de problemas de estabilidad entonces decíamos para atacar esos problemas se proponen cuatro acciones dos tienen que ver con configuraciones y dos tienen que ver con cuál es la información que mostramos de nuestra red y la parte importante el mensaje que queremos transmitir es que la solución está en manos de la comunidad la única forma de que esto mejore es que todos los que administran sistemas autónomos sean conscientes de que deben configurar las cosas bien para que todos configurando las cosas bien logren resolver o mitigar los problemas que tiene el grupo global las cuatro acciones que pedimos como les decía dos tienen que ver con configuraciones y dos tienen que ver con información la primera tiene que ver con filtros en BGP cada vez que levanten una sesión BGP BGP externo una sesión BGP con un sistema autónomo vecino siempre siempre configuren filtros los filtros tienen que evitar que no anunciemos cosas que no corresponden y que no aprendamos cosas incorrectas de mi vecino si en todas las sesiones BGP hubiera filtros de los dos lados es decir mi vecino también configuró filtros para lo que yo le enseño y para lo que él me anuncia los incidentes se reducirían muchísimo porque incluso en esos casos donde hay un error en alguna configuración y por alguna razón el filtro se desconfigura o la actualización falla siempre hay un segundo control entonces si todos configuraron los filtros en las sesiones BGP estos incidentes de robos de secuestro de de anuncios incorrectos de robux se reducirían muchísimo el segundo pedido tiene que ver con evitar el spoofing con colocar filtros anti spoofing para que los paquetes que salen de mi red no tengan las direcciones IP de origen cambiadas vamos a ver luego que se puede hacer más o menos simple en muchos casos por supuesto no es no exigimos que todas las interfaces dentro de una red tengan configurados los filtros manners cuando ustedes aplican completan el formulario lo que hacen es mostrar cómo están implementando esa acción entonces la acción anti spoofing ustedes podrían resolverla con filtros de paquetes o con una técnica se llama rpf que evita la interfaz que entre en paquetes y si la dirección no tiene una ruta hacia esa interfaz hay diferentes técnicas no vamos a ir a los detalles pero no es que se exige un tipo de configuración o que se exige una implementación masiva en toda la red lo importante es tener conciencia del problema y mostrar en qué lugares se implementa algún tipo de control y cómo es esa configuración qué es lo que hace la red para en esos casos en esos lugares en esas interfaces de clientes o en los lugares donde se considera más más necesario cómo es que configuraron ese control la tercera acción tiene que ver con coordinación y esto es importante por lo que hablábamos antes de qué hacer cuando cuando hay un incidente si un banco por ejemplo se da cuenta que su bloque fue secuestrado qué hace a quién contacta cómo puede conseguir información del administrador del sistema autónomo que está originando eso como contaba Lucy normalmente no es el el ISP el delincuente no es el operador del del ISP el que hace el anuncio para cometer fraude contra el banco lo más probable es que le hayan hackeado un tutor y que lo hayan hecho sin darse cuenta sin embargo alguien lo tiene que contactar para avisarle que le está pasando eso si él no hizo pública su información de contacto si nadie sabe cómo contactar a alguien de ese sistema autónomo es muy difícil resolver el problema en tiempo entonces la tercera acción tiene que ver con qué es lo que comunicamos sobre nuestra red nuestra información de contacto el sistema autónomo todo lo que podamos hacer público en juicio en PINING DV sobre nuestra red ayuda a la coordinación especialmente en el momento de un incidente y la última acción tiene que ver con cómo demostramos al resto de internet que somos dueños de ese bloque ¿no? Llamamos Global Validation en Press tenemos que probar que ese anuncio ese bloque de direcciones IP anunciado dentro de ese sistema autónomo es correcto ¿de qué forma podemos hacer eso? bueno otra vez no exigimos una única forma si lo hicieran con RPKI sería ideal RPKI es una técnica en la que se certifica que por ejemplo en este caso un ROA que un bloque de direcciones IP debe ser originado dentro de un número de sistema autónomo único ¿no? dentro de ese sistema autónomo entonces de esta manera cuando se pueden ser valiadores que si se reciben anuncios que no conforman esos certificados creados el operador puede decir o descartarlos o generar una alarma o lo que fuera ¿no? pero bueno eso sería lo ideal si es que todavía no tienen generados los ROAS podrían por ejemplo registrar sus bloques en un IRR le llamamos Routing Registry una base de datos de información de ruteo como puede ser RADB o RIP o la del Level 3 hay muchas nuevamente lo importante es mostrar como ustedes prueban al resto de internet que son dueños de ese bloque y que debe ser anunciado dentro de ese número de sistema autónomo igual sería bueno que revisen si adelante tienes una pregunta dice Rubén ¿conoce alguna página donde uno puede ubicar los contactos de sistemas autónomos que hicieron Hi-Hat de prefijos si los detalles de JUIT no ayudan por ejemplo? Existe información de incidentes de hijacking luego les voy a contar sobre un observatorio que va a ser anunciado esta semana que yo esperaba que fuera anunciado para hoy pero creo que va a ser mañana pasado y ahí se van a poder ver por país los incidentes luego para saber quién es responsable de un sistema autónomo de un bloque la información más completa actualmente está en PeeringDB que es justamente lo que pedimos para la acción 3 de coordinación que actualizan especialmente en PeeringDB su información también en los RIR en el caso del ACNIC en JUIT puede haber información pero esto no contesta la pregunta porque por un lado podemos saber cuáles fueron los sistemas autónomos involucrados en algún tipo de incidente y por otro lado podemos ver un poco de información de sistemas autónomos pero normalmente no no me dice quién fue el culpable porque algunas veces como decía Lucy en realidad es una tercera empresa que hackea o es un cliente de la empresa que está atrás y es el que originó el problema y no el dueño del sistema autónomo hay muchas situaciones que hacen difícil perseguir al responsable del sistema autónomo como culpable del incidente lo que sí es importante es que ese responsable tenga toda la información actualizada y colabore al momento de resolver un problema por ejemplo si fue un incidente de hijacking y el anuncio se lo originó un cliente de él no lo originó él pero se propagó al resto de internet porque él no tenía los filtros correctos bueno él no es responsable pero sí colaboró con el problema él tendría que haber colocado los filtros correctos para que ese cliente suyo no generara ese incidente cristian si una otra un complemento para la pregunta de Rubén hay algunos sitios donde se puede ver la información de los incidentes que ocurren entonces en twitter también hay una cuenta de twitter que siempre está a enviar informaciones de 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 hijackings y cosas de este tipo también se puede ver consultarnos algunos algunos sistemas que publican esto pero para saber quién es la verdad sabe si cuál es el como se llama el AS el como se llama el autónomo sistema que hice el hijacking pero no siempre ellos son exactamente los que están haciendo punto de vista de una actividad maliciosa ellos pueden ser víctimas de esto pero ellos tienen que ser contactados porque una vez siendo víctima tienen de cualquier manera que hacer la corrección o parar de hacer el anuncio y cosas de esto tienen que reconfigurar su BGP para cerrar la actividad maliciosa aunque no tengan ellos iniciado que tengan sido como se dice víctima de un de un hacker o cosas así pero para esto si necesita que tenga la información de Luis o de la que Cristian habló en PIRDB tiene que ver las dos cosas si está ocurriendo un incidente y también quién son quién es el dueño del AS el responsable técnico o de abuso por este sistema autónomo con respecto a los hijacking la página el sitio que tiene información más útil es BGP Stream y ahí pueden ver cuáles fueron los incidentes qué sistema autónomo los originó CAIDA también tiene buenos reportes pero es importante lo que decía Lucy que no siempre hay que ir atrás del que del sistema autónomo que originó o que estuvo involucrado en el problema porque muchas veces fue originado por un cliente o fue hackeado o el objetivo de Manders no es salir a perseguir redes configuradas o a denunciar a quienes hacen mal las cosas sino de convencer a todos para que configurando estas mejores prácticas los incidentes tengan menor impacto por ejemplo no vamos a evitar que haya road leaks porque road de configuración vamos a comentar siempre pero podemos evitar que esos leaks que esos anuncios incorrectos se desparramen por todo el mundo ah y me queda una cosa importante para la parte de validación global que Graciela me recordaba yo les decía que lo ideal era generar los robas en RPKI ahí Graciela les puso el link eso además de ser lo ideal es lo más fácil es mucho más fácil ahora generar los robas que darse de alta en un IRR también es fácil darse de alta en un IRR pero a veces según el que eligen tienen que pagar y a veces ese pago aunque sea mínimo tienen una complicación generar los robas es gratis entonces de todas las maneras que hay para cumplir con la acción 4 que es validación global la de RPKI es la más simple y es la mejor creo que es la que tendrían que hacer a menos que ya estén en un IRR y no siquiera no quieran hacer nada más bueno en ese caso pueden mostrar que la acción 4 la hacen por ejemplo estando en RADB y con eso es suficiente Christian adelante hay una pregunta dos preguntas acá de Rubén que pregunta cómo hacer para con el contacto inicial para empezar el proceso para unirse a maneras no sé si voy a hablar más sobre esto en el final si podemos responder más al final sí pero es bien simple podemos contestar ahora porque solo van a maners.org y van a encontrar ahí un formulario si ustedes ya cumplen con las cuatro acciones si tienen configurados los filtros de GP tienen alguna implementación de anti-spoofing al menos en los lugares importantes están en PeeringDB y tienen los ROA creados van al formulario pondrán su su email su sistema autónomo que esa información se corresponda con la que está en PeeringDB completan contexto simple cómo implementan cada una de las cuatro acciones y listo es así de fácil luego seguramente habrá una respuesta le harán alguna pregunta hay un una es manual todo el proceso entonces hay una verificación de la persona que los incluirá dentro de los que cumplen con maners para para estar seguros que está hablando con una persona que sabe que realmente está contestando con criterios si ustedes ponen que por ejemplo la acción 1 la hacen con filtros de GP y eso no alcanza entonces les va a preguntar bueno pero en qué vecino cómo cómo configura podría poner un ejemplo de configuración ese tipo de cosas pero es súper súper simple el proceso el formulario lo van a ver ahí se hace muy rápido si ustedes ya están cumpliendo con las acciones lo hacen rapidísimo si ustedes tuvieran que implementar algunas acciones lo que pueden hacer es anotarse en maners para dos o tres acciones y dejar pendiente por ejemplo si no estuvieran haciendo spoofing bueno dejan pendiente la acción 2 para otro momento pero muestran que cumplen con la 1 3 y 4 y había otra pregunta Lucía había un comentario Cristian de Rubén que decía a nosotros nos ocurrió una vez un high hack y fue difícil ubicarlo ya que la S responsable solo fue visible en algunos looking glass una vez ubicado la S nos costó encontrar cómo contactarlo porque el juiz no ayudó y se logró no ayudó y se logró contactar a través de un formulario de contacto de una página web de la empresa y eso es justamente lo que hay que evitar que el problema más complejo sea llegar al administrador del sistema autónomo porque muchas veces esos sistemas autónomos que originan el problema también son víctimas porque muchas veces fueron hackeados entonces para el administrador también es bueno saber que tiene ese problema y que alguien lo contacte y se lo avise entonces esto de tener actualizada la información de contacto y preocuparse porque esa información esa dirección de mail o lo que sea que puso como información de contacto esté chequeado es súper importante y sería bueno regularmente chequear que que al menos alguien contesta los emails que que se publicaron ahí como emails de contacto para el sistema autónomo muchas veces eso no pasa pero pero al menos que esté el nombre de la persona para que si no contesta los emails uno pueda llamar por teléfono y pedir por esa persona vamos a ir un poco más rápido sobre dónde se hacen esas configuraciones y quiénes dentro de las empresas son los que están involucrados en estas acciones normalmente las acciones uno y dos tienen que ver con los grupos de operación la acción uno que es configuraciones de GP tiene que ver con los grupos de peering y de contrataciones de transit y de planning ingeniería de la red la acción número dos tienen que ver más con los de provisioning service de libre los que levantan clientes para el grupo uno normalmente es un grupo más pequeño que se pueden poner de acuerdo en cuáles son las configuraciones estándar de filtros y aplicar ese estándar que definen en todos los vecinos de GP como automático cada vez que levantan un vecino pegan esos filtros y con eso se aseguran que tienen esa buena práctica implementada en el caso dos normalmente los que configuran a los clientes son personas que siguen recetas entonces el grupo de ingeniería tendría que preocuparse por tener una receta de configuración que en los casos que sea posible por ejemplo clientes con una única conexión al resto de internet utilicen RPF que es una línea de comando en un router ese tipo de cosas dentro de la receta que pegan cada vez que levantan el grupo responsable de la red el core team o traffic engineering team y en los peering forums sería bueno es importante que esa información de contacto que muestra si el resto a los pares sea información de contacto que chequea habitualmente para la acción cuatro como decíamos lo mejor sería que generen las pruebas y eso lo van a hacer en el RIR en el caso de este es LACNIC y es super simple ¿Cómo quisiéramos que todos puedan contribuir a MANAS? Por un lado están los que administran sistemas autónomos que son los responsables de las configuraciones pero por otro lado están todos los que están cerca de esas redes y pueden difundir o promover un poco este compromiso de ruteo seguro y la forma de hacerlo es tratar de colaborar con estas mejores prácticas de configuración tratar de ver quiénes son los que no siguen estas buenas prácticas y normalmente están involucrados en incidentes muchas veces ocurre con pequeños proveedores o proveedores que han crecido mucho en poco tiempo y están un poco desordenados y queremos ayudarlos queremos explicarles y mostrarles cómo configurando bien las cosas pueden reducir sus problemas y afectar menos al resto de internet estas comunidades estos grupos donde la gente se conoce intercambio experiencias con grupos operadores de red o puntos de intercambio de tráfico las redes académicas que se generen discusiones y comunidad para que cuando hay incidentes uno sepa a quién contactar o cuando hay problemas reiterados puedan ponerse de acuerdo entre todos para configurar las cosas bien o por ejemplo si es un punto de intercambio de tráfico entre todos acordar de hacer validación de RPKI y así de cierta forma forzar a que todos generen los robas para que pase esa validación todo todo tiene que ver con acuerdo y colaboración todo tiene que ver con promover estas mejores prácticas y implementarlas entre todos ¿Qué recursos o qué información tienen disponible si es que quieren empezar a implementar las acciones? Bueno hay cursos online si van a la página de ISOC y buscan training de manners van a ver que hay un entrenamiento de seis módulos donde cuatro son las acciones de introducción y hay dos para el último existe una guía con detalles de configuración para las distintas marcas es un manual que lo mismo va a mostrar cómo cumplir con cada una de las acciones y según el proveedor de equipos que usan qué es lo que tienen que configurar habrá un observatorio que como les decía estamos por anunciar la información del observatorio es información que ya está pública yo les hablé antes por ejemplo para el caso de hijacking de BGP Stream pero no sólo eso todas las acciones que se mostrarán en el observatorio que es esta página está sacada de información que ya existe en internet no es que se generan mediciones o controles o monitoreo adicional es información que ya está pública y que se presenta alineada con cada una de las acciones uno podrá ver por país cuál es el cumplimiento si uno es miembro de MANRS va a poder ver para su sistema autónomo qué incidentes hubo y en cierta forma es un resumen de esta información pública bueno yo les hablé sobre BGP Stream sobre la parte de BGP lo mismo que el CAIDA Report y Ripe CAIDA también tiene un proyecto para detectar spoofing ustedes pueden bajarse un pequeño cliente y hacer pruebas y eso hace que el sistema autónomo al que ustedes están conectados como cliente según una verificación para ese sistema autónomo si dejó salir paquetes con la IP de origen cambiada y si es así va a una base de datos y ahí en CAIDA muestran todos los sistemas autónomos que están dejando pasar paquetes con IP de origen cambiada o los sistemas autónomos de los que no hay incidentes reportados entonces cuando ustedes apliquen a MANRS la persona va a chequear que no haya habido en el proyecto de CAIDA spoofing un incidente con IP origen modificada saliendo de su sistema autónomo para la acción 3 basta con cargar sus datos en PillingDB que ahí está la URL no sé María cómo vamos a compartir los slides ustedes los van a subir a la página de la CNIC en realidad como compartimos directamente la grabación no teníamos pensado compartir las slides pero si es de la intención de ustedes compartirla me parece que a los usuarios les vendría bien podemos ponerla en la misma web que ellos mismos consultan para saber los webinars bueno hagamos eso porque acá están los links y en el video no los van a poder perfecto me parece bien sí sí continuamos con eso entonces bueno y ahí está para la acción 4 el RPKI del ACNIC para que generen sus robas Cristian como estabas con el tema del observatorio esto es una pregunta que apareció en el chat por eso la hago yo dice si yo quisiera entrar en el observatorio me piden usuario y password ¿cómo puedo solicitar el acceso? eso es porque todavía no fue hecho el el anuncio siendo un grupo pequeño yo creo que puedo compartir con ustedes voy a compartir en el chat un usuario de password que es para los que están probándolo les pido que no los hackeen ni no hagan nada porque después van a a ver a ver si encuentro capaz que está bueno que el que le interese que te escriba un mail directo ah bueno dale hagamos eso es mejor tenés razón porque si no va a quedar acá público y grabado como que me vino como un como algo gracias gracias porque me había olvidado que estaba grabado si hagamos eso yo si me envían un mail se los puedo pasar sin problema y van a poder ver ahí que cuál es la información que se está colectando y para terminar nos quedan unos pocos minutitos voy a ser muy rápido Maners se complementa complementa con un programa para puntos de intercambio de tráfico que son esos lugares donde los proveedores van para mejorar las interconexiones y aquí son cinco las acciones por supuesto está la del filtrado algún tipo de filtrado y si fuera un control invalidado de RPKI mejor lo que es muy importante es tratar de promover Maners a sus miembros a sus ISPs tener filtros en la plataforma de PIDING para que no sea atacada y facilitar la comunicación y coordinación es decir la comunicación que haya una forma en el IXP para que todos se puedan contactar que tengan la información de contacto se conozcan que como les decía antes que sea funcionen como una comunidad y por último la acción cinco es tener algún tipo de diagnóstico por ejemplo un looking glass si tienen netflow mejor alguna que tengan herramientas que sirvan para diagnosticar problemas Christian voy a hacer un comentario acá también porque en la iniciativa que estamos acá haciendo en Brasil que la por una internet más segura que todos se conoce tenemos lo que pedimos es que estén atentos a las como se llama a CERTEBG a las mensajes de CERTEBG porque hacemos notificaciones de incidentes cuando vimos cosas así porque hacemos monitoreo por look ingleses y también porque recibimos como se llama notificación de los de quien está sufriendo un hijack o cosas así entonces nosotros de CERTEBG notificamos los ISPs que están con problemas entonces pedimos que estén atentos a notificaciones de los grupos de respuestas de incidentes si tienen un grupo de respuestas de incidentes en su país o la clinique por ejemplo que le hace también el Warp de la clinique o algo así estén atentos a los mensajes de los grupos de respuestas de incidentes eso es muy bueno y agradezco el comentario porque muchas veces los grupos de respuestas de incidentes están enfocados mucho a incidentes del usuario y menos a incidentes de la red pero creemos que el rol de los CERTEBG puede ser fundamental para difundir manners y para generar conciencia entre los operadores entonces es muy bueno que se acerquen a los CERTEBG y sería muy bueno que los CERTEBG nos sirvan de vínculo también con la comunidad local si yo les quería decir que bueno si tienen algún problema que desde el WARP de LACNIC que es es decir de LACNIC el WARP pueden hacer enviarnos reportes a info-warp arroba LACNIC ahí se los escribí en el chat y ahora les voy a pasar el reporte del formulario web pueden hacerlo por formulario web también nosotros lo podemos ayudar a contactar con las personas adecuadas hacemos un tipo de intermediación entre las partes afectadas bueno dejarles esa posibilidad también además de lo que decía Luz y Mara y también Graciela si alguno necesitar ayuda con manners también tal vez los puede contactar y ustedes nos sí sí por supuesto nosotros estamos por esa casilla nos pueden hacer consultas y también reportar incidentes por esa casilla o por el el formulario web es más para el reporte de incidentes capaz que es más cómodo porque ahí los vamos guiando más o menos con la información que tienen que ingresar pero sí obviamente que nosotros somos un punto de contacto que para facilitar en contacto con otras organizaciones y técnicos y especialistas y bueno con la comunidad en general buenísimo Lucy algún otro comentario no por ahora no me recuerdo bueno Mariela ¿cómo querés seguir? bueno Cristian si llegaste al fin de la presentación entonces bueno hagamos unas palabras de cierre si te parece voy a compartir una placa con una dirección de correo que quiero compartirles un segundito la verdad un único mensaje que me gustaría de decir es que es importante lembrar que en la internet nuestra seguridad depende de que nuestra red también no esté generando cosas malas al mundo entonces no es solo que cerramos la puerta para no entrar cosas malas tenemos también que cerrar las puertas para no salir cosas malas de nuestra red y así todos tienen que hacer lo mismo para que en general la internet se quede más segura porque si no todos van a estar con problemas esta es la mensaje básicamente que me gustaría decir porque implementar manes significa que en la mayoría de las veces no voy a dejar salir cosas malas de la red de mi red una vez que todos estén haciendo lo mismo toda la internet está más segura si hay muchas buenas prácticas que se pueden implementar además de manners así que los invitamos a que si quisieran tener un poco más de información de todos estos temas nos pueden escribir y también pueden venir a nuestros eventos anuales que ahí tenemos una reunión también de los de la región y bueno van a tener posibilidades de contactar a gente que está en esas cosas también así muy bien lembrada Graciela es que el próximo LAKINIQ LAKINOG que va a ser en octubre en Panamá nosotros de acá de NIC de Brasil vamos a el grupo de redes acá de NIC que va a ser un entrenamiento sobre buenas prácticas sobre configuração de routers de equipos para para ser compatibles con MANDERS entonces para aquellos que estarán en LAKINIQ habrá un workshop que que va a tratar del tema entonces pueden ver en la agenda del evento que está disponible yo quiero agradecerles muchísimo a Cristian a Graciela a Lucimara son son tres personas con muchísimo conocimiento muchísima experiencia y han sabido transmitirlo muy muy bien así que muchísimas gracias por la coordinación de este webinar que a mi entender fue más que interesante les cuento que tuvimos alrededor de 60 participantes en forma constante durante todo el webinar para nosotros es muy importante hacer difusión de estos temas entonces estamos siempre abiertos y impuestos a poder hacerlo queremos darle las gracias compartir con ustedes esta dirección de correo que es training arroba laknic punto net para que puedan compartir con nosotros cuáles son sus expectativas o qué otros webinars quieren que desarrollemos les cuento nuevamente que van a recibir todos los registrados un correo en los próximos días con el link del video con el link también donde va a estar la presentación que hizo Cristian así como la solicitaron y una pequeña encuesta que es muy muy cortita pero que para nosotros es muy importante para poder continuar ya saben todos los webinars están en la dirección en la url que ustedes están viendo en pantalla y bueno sin más que agregar de mi parte simplemente agradecerles a este equipo que dio esta charla tan interesante y a todos los participantes por estar durante esta hora completa con nosotros y participar y comentar y hacer que este webinar sea interactivo bueno sin nada más que agregar les doy las gracias y nos despedimos buenas tardes a todos buenas tardes gracias a todos gracias a todos gracias Marilas gracias hasta luego